¿Usted tiene ahí interrupción de primario? No, este es... este es inyector 1 Ah, el inyector... ah, sí, el inyector 1 Sí, porque se me pareció la interrupción de primario Es inyector 1 con... ¿Qué traves de jugo? Este... ¿Usted es CKP? No, este es... CMP Este es CMP CMP con interrupción de primario Es con inyector 1 CMP digital Sí Sí, ¿qué traves de jugo? Bien incluido, papel Ok, ahora... Ahora, coja CMP y me ponen CKP Ya revolucioné Sí Acelerámelo un poquito Ok ¡Gracias!